No importa lo que sea, tu llámame a servir Lleva un dedo de los hombres, necesito en tus calabres Necesitas que no estén en tus calabres ¿Dónde falta la esperanza? Lleva un dedo de la vida Sígueme un dedo de los hombres Nos acompaña también nuestro muy querido Con disposición de los profesores Nuestro armario bravo Gracias 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 Gracias